Santa Teresa de Calcuta recibió el premio Nobel de la Paz el 17 de octubre de 1979 al reconocer su ayuda a las personas en situación de pobreza de todo el mundo a quienes ella describió como encarnaciones de Jesús. Desde muy pequeña decidió estar involucrada en la vida religiosa y cambió su nombre de Agnes a Teresa, en referencia a la Santa Patrona de los Misioneros. Durante su vida abrió un centro en Calcuta para atender a la gente desafortunada y guió la expansión de su congregación en todos los continentes. Gracias a su gran corazón y labor humanitaria recibió varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales.